Muy buenas amigos, bienvenidos a Assassin's Creed Origins, y nada, esta vez vamos a hacer una percepción de Xenu, o una sincronización, como lo queréis llamar, y nada, os voy a explicar cómo subir en este, estamos en esta ubicación, y no sé, a mí me ha costado mucho subir a esta sincronización, la verdad es que me ha costado bastante, porque si pruebas, no puedes subir ni por aquí, ni por el lado, ni por el anc, ni nada, por ahí no puedes subir, ni nada, y la verdad, para subir bien, bueno, bueno, pues tenéis que subir a la columna esta, y bueno, pues aquí, una vez que estéis aquí, deberéis correr y mantener pulsa la X, y ahí ya saltáis al cuello, y demás, a ver si no nos caemos ahora, vale, sincronizamos, La verdad es que hay unas vistas tremendas, ahí están las pirámides de Rifa y demás, sincronización completada, mapa muy actualizado, percepción de Xenu aumentada, humedad en 300 XP, que estamos en el nivel 30 todavía, y nada, la verdad es que está súper súper bien, Y nada, vamos, vamos a tirarnos de frente, a ver si podemos Ole, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y os haya servido de ayuda, y si es así, dejen su like, y suscríbanse, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!